vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez Y saludamos a esta hora a la licenciada Andrea Ibáñez, ella es secretaria de educación superior, ciencia, tecnología, e innovación. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos, licenciada Ibáñez. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Qué tal María del Carmen? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos sintonizan en este momento. Gracias a usted nuevamente por estar junto a nosotros. Cuéntenos pues un poco acerca de este anuncio que ha realizado el gobierno nacional como parte de su compromiso para mejorar pues la educación superior y técnica. ¿En qué consiste? ¿Qué cambios van a darse para lograr esos objetivos? Sí, muchísimas gracias. El señor presidente Lazo el día de ayer justamente en su comunicado a la nación pudo compartir todas las novedades que tenemos desde la Cenecit en referencia a la educación superior, el nuevo modelo que se está promoviendo y toda la inversión que este gobierno del Ecuador ha realizado en el último tiempo para poder potenciar la educación superior en general, pero de manera particular la educación técnica y tecnológica que es tan importante para el desarrollo de toda nación. Aquí puedo contarles que en este año hemos realizado una inversión de diecisiete millones de dólares para repotenciamiento de tres institutos técnicos y tecnológicos, uno en Manta, otro en Lago Agrio y un tercero en Quito que es el famoso Instituto Yavira. Hemos también realizado un, pero bueno, desarrollado y e implementado un programa de becas y ayudas económicas el año pasado que fue sumamente exitoso, tuvimos quince millones de becas y ayudas económicas entregadas a los jóvenes, esto representa mayores oportunidades para poder acceder a la educación superior. Ahora. En la educación. Licenciada, con relación a este programa de becas que me dice que ya lo iniciaron pues desde el año anterior, ¿Cómo se decide esta asignación? ¿Cómo se considera a quién se entregan las becas? ¿Cuál es el criterio? Claro que sí, María Carmen. Nosotros en Cenecit siempre manejamos estructuras, bases con convocatorias claras que tienen los requisitos que deben cumplir los ciudadanos que deben, que quieren o desean postularse a una beca o ayuda económica. Los requisitos van a variar dependiendo del nivel de estudios que cada postulante pues aspira a a acceder y también es importante mencionar que la prioridad siempre son los grupos vulnerables históricamente incluidos. Es así que el año pasado el cuarenta y seis por ciento de las becas y ayudas económicas otorgadas y que fueron adjudicadas fue fueron dirigidas a grupos vulnerables. Aquí tenemos personas con discapacidad, pero pueblos y nacionalidades también, deportistas de alto rendimiento y demás. Entonces se hace un esfuerzo desde la política pública para procurar romper estas brechas que impiden el acceso igualitario o esta esta igualdad en educación. Este cuarenta y seis por ciento significa cuántas personas. Este cuarenta y seis por ciento me parece este cuarenta y seis por ciento de cuatro mil quinientos adjudicatarios. Entonces, deben ser un poco menos de la mitad, unos dos mil cien seguramente. Y de y desde se considera a todas a las personas de todo el país, es decir, es a nivel nacional. De manera histórica, les cuento también que el año pasado logramos por primera vez adjudicar becas en las veinticuatro provincias del Ecuador. Hubo un total de cuatro mil seiscientos becarios y el cuarenta y seis por ciento de este número que acabo de mencionar corresponde a grupos vulnerables e históricamente incluidos y también pues deportistas de alto rendimiento. ¿Qué pasa con el tema de de inversión que también es es importante? ¿Cuánto se está destinando? ¿Cuánto se está aumentando justamente para para mejorar, para fortalecer la educación superior licenciada? Aquí tenemos grandes noticias, como les mencionaba, los primeros tres institutos que de los cuales les comenté hace un hace unos minutos, tuvimos una inversión de alrededor de diecisiete millones para repotenciamiento, es decir, institutos que ya existen, pero que se repotenciaron en sus equipamientos, en su infraestructura, para que puedan pues responder a las necesidades de de los estudiantes de mejor manera. Tenemos también un proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica que tiene un presupuesto de ochenta y un millones de dólares para la construcción de ocho institutos técnicos y tecnológicos en distintos lugares del país que serán entregados hasta el dos mil veinticuatro. Tenemos para que conozcan eh institutos por entregarse en Atacames, en Puerto Viejo, en Guayaquil, Cuenca, eh, Río Bamba, Quito Sur, Mocache, y Sucúa. Entonces, tenemos grandes noticias porque estas estas construcciones, esta creación de nuevos institutos, pues permite generar mayor oferta académica, mayores posibilidades de acceso a la educación superior, y también adicionalmente tenemos cuarenta y dos millones que se han invertido en repotenciaciones de otros institutos, como son el Luis Arboleda, Martínez, en Manta, tenemos los que les comentaba en Quito, y también en Lago Agrio, y uno en Machala, que también pues hemos concluido. Entonces, son grandes noticias para el país, y este es un hito importantísimo para seguir fortaleciendo y revalorizando la educación técnica y tecnológica. ¿Cómo se están socializando pues estos proyectos que tiene el gobierno en esta materia de forma adecuada? Mi pregunta es si de alguna manera se escuchan también, se lo trabaja con los jóvenes, se escuchan sus propuestas. Ellos son los que saben qué necesidades tienen. Sí, nosotros somos una Cenecit de puertas abiertas, nosotros trabajamos mucho de la mano con los rectores, con las autoridades de todo el sistema de educación superior, y claramente con los jóvenes que también pues se hacen escuchar a través de los órganos colegiados que tienen las universidades y escuelas politécnicas, pero sobre todo trabajamos desde una base informada y un análisis y estudios técnicos de pertinencia que nos permiten conocer cuáles son esas demandas en cuanto a la educación técnica y tecnológica y lo que necesita el país a nivel territorial, porque la educación se tiene que planificar. Entonces, nosotros como Cenecit tenemos cincuenta y dos institutos técnicos y tecnológicos a cargo nuestro, y aquí nosotros hacemos un trabajo riguroso para poder hacer estudios de pertinencia y responder a las necesidades, como les mencionaba, territoriales, pero también a nivel país, que estén alineadas a los planes nacionales de gobierno, que estén alineados a los temas de producción, a los temas de empleabilidad, entonces aquí hay una articulación importante y un trabajo responsable que se debe realizar en todo momento para poder generar oferta académica. Cuando hablamos de un nuevo modelo, usted lo ha mencionado, un nuevo modelo que se está promocionando por parte del gobierno nacional, nos referimos a parte de lo que hemos estado conversando, es decir, reforzar sobre todo lo que tiene relación con los institutos técnicos para tomarlo, obviamente la educación va cambiándose, va modernizándose, van abriendo nuevas oportunidades de profesionalización para para la gente, para los chicos jóvenes, y además son carreras muy puntuales que ayudan muchísimo en el desarrollo de las ciudades, de los países. Un poco apuntamos hacia eso en este nuevo modelo, licenciada. Sí, en este nuevo modelo que inicia por un cambio trascendental en el acceso, ¿verdad?, que ahora pasa a estar a cargo de las universidades y escuelas politécnicas, representando un cambio trascendental para el sistema de educación superior, porque esto fomenta y promueve la autonomía de las instituciones. También la formación técnica y tecnológica es un eje fundamental de este de este nuevo modelo que busca generar mayores oportunidades, mayor oferta. María Carmen, sí tiene usted toda la razón cuando menciona esta importancia de generar oferta pertinente, oferta que esté actualizada, innovadora, que responda a las necesidades reales que existen actualmente. Aquí se ha hecho un esfuerzo importantísimo a nivel de reglamentos con el Consejo de Educación Superior para flexibilizar los procesos de creación de carreras, que existan modalidades variadas para esta oferta, me refiero a modalidad presencial, semipresencial, en línea, que ha tomado tanto auge después de la pandemia, ¿verdad?, y sobre todo carreras que sí, que también tengan, que estén dentro de áreas priorizadas, como son la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, las tecnologías que se ofrecen en los institutos técnicos y tecnológicos tienen una un impacto bastante directo en la producción del país, en la productividad, en el tema empresarial, en la posibilidad de generar empleo. Entonces, todo esto terminan siendo más oportunidades para los jóvenes y plantean pues opciones amplias entre las cuales puede elegir una carrera la juventud. Usted lo mencionaba hace un momento que pues obviamente ahora el el acceso, el ingreso a las universidades cambió porque hay una pues gestión interna por parte pues de las universidades que manejan sus propios procesos de ingreso. Sin embargo, de alguna manera se está, se sigue trabajando con 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 estas instituciones para promover también la autogestión universitaria porque es parte de que obviamente puedan funcionar de forma adecuada. Siempre más que autogestión es la autonomía que tienen las universidades y escuelas politécnicas del país que debe ser en todo momento garantizada, fortalecida y nosotros siempre procuramos trabajar a nivel de sistema porque eso es lo que es la educación superior, un sistema para que podamos seguir promoviendo esta autonomía que finalmente permite que las universidades tengan un marco de acción flexible dentro de la normativa pero que puedan trabajar con las realidades territoriales que viven, que puedan trabajar con una oferta que se que está aterrizada a su realidad, a su perfil de ingreso, a todos esos proyectos también que que son académicos y que cada institución de educación superior tiene total derecho de de generar y desarrollar. Entonces la autonomía es vital para el desarrollo efectivo de la del sistema de educación superior en general. Ahora hablábamos también de de la importancia de de la calidad en la educación también de alguna manera se encargan ustedes de hacer seguimiento de que exista esto esto dentro de las las oportunidades que se le dan a los a a los ciudadanos, es decir, que reciban una educación pero de calidad. Sí, el tema de la calidad lo maneja sobre todo el consejo de aseguramiento de de la calidad de la educación superior que es el CASES, ¿Verdad? Nosotros somos el órgano rector de la política pública en educación superior y al tener cincuenta y dos institutos técnicos y tecnológicos también velamos porque estos institutos que son cien por ciento administrados y manejados por la Cenecit tengan una calidad y que esta calidad sea constantemente mejorada porque el proceso de calidad no para nunca, es es recurrente, es constante y hay que trabajarlo de manera continua. Aquí contarles que por primera vez desde la Cenecit se está realizando un un programa de auto evaluación que hemos denominado Mejoratec que está siendo realizado en este preciso momento por los cincuenta y dos institutos técnicos y tecnológicos públicos del país con la intención de generar un diagnóstico claro y sumamente veraz de cuál es la realidad de estos institutos para nosotros también poder generar un plan de acción concreto que nos permita plantearnos objetivos, metas e ir mejorando y repotenciando justamente el proceso que hemos realizado con estos institutos que les mencionaba hace unos minutos, seguir haciéndolo con el resto de institutos y así trabajar en pro de una calidad que nuevamente debe ser constante y que debe ser un compromiso de todos. Sin lugar a dudas, como lo dije hace un momento, el tema de la calidad en la educación es fundamental. Ya para pues finalizar esta entrevista licenciada Ibañez, usted considera que el gobierno realmente ha cumplido con pues con su compromiso de un Ecuador de oportunidades para los jóvenes que que fue parte pues de las del compromiso, de las promesas de campaña del actual presidente. Sí, totalmente, el presidente Lazo ha cumplido en en cada una de las promesas que ha realizado en referencia a la educación superior, nosotros iniciamos una gestión con una Cenecit hiper regulada, que también impedía de cierta forma que esta autonomía que tanto de la que tanto hablamos fluya y se desarrolle y se fortalezca. Entonces, hoy en día estamos cambiando, o sea, pasando este proceso de acceso, permitiendo mayor oportunidades a nivel de de la selección, a nivel de de un proceso que empieza a ser más libre también para las universidades, pero también para los jóvenes, ya no hay limitación en la selección de de carreras o limitación en las instituciones de educación superior a las cuales se pueden postular, tenemos un proyecto como les mencionaba, ambicioso para poder repotenciar la educación técnica y tecnológica en que hemos ido cumpliendo, ya hemos realizado entregas que han sido concretas y seguiremos haciéndolo, siempre comprometidos con generar más oportunidades para los jóvenes para que tengan un acceso a la educación superior y eso se complementa con becas, con ayudas económicas, con presupuesto y con todas las acciones que se realizan a nivel de la política pública educativa para la educación superior. Esperamos que sea así, en todo caso, eso es lo que necesitamos en nuestro país, ciudadanos bien educados, que tengan acceso a formaciones sin lugar a dudas superior para pues el desarrollo de nuestro país. Le quiero agradecer a la licenciada Andrea Ibáñez, ella es secretaria de educación superior, ciencia, tecnología e innovación por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo, linda noche. Lo mismo, gracias.